Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Seriadictos Hoy con Daredevil La primera temporada del capítulo 7 Se llama Stick Como bastón o palito Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior Y recuerden que si no quieren escuchar spoilers Terminen el video Bueno, este capítulo Empieza con un tipo que está Corriendo todo asustado, agarra una pistola Va a apuntar a un Ascensor El ascensor se abre y dispara Todas las balas que tiene y en el ascensor no había nadie Luego de la nada sale un tipo Le cae a golpes Y le dice Le empieza a preguntar Como sobre cosas Y no contesta Como que, ¿dónde están? Y no contesta, entonces le corta una mano Y se te quedan tres extremidades Y otras cosas que un hombre quiere perder Así que, dime No, lo pusieron en algún barco Y se lo juro Sí, lo juro por mi familia Y después Se ve que le dice Tu familia va a estar mejor sin ti Y le pasa la espada Y se ve toda la sangre como que lo mató Entonces, después se ve a A Murdoch Que está viendo a Leland El El que es el contable El contador Que está hablando con El japonés Resulta que El joven es japonés Y la vieja es china O sea, que están las mafias todas Estaba la rusa hasta hace nada La japonesa y la china Más Wilson 6 Sí, sí, por supuesto Entonces, está hablando con Con él Que se llama Nobu Para ver que hay un cargamento Que va a venir Que es muy importante Entonces, él le dice Pero, ¿qué? Tú no sabes la cantidad de dinero Que eso se gasta ¿Tú crees que yo no sé? Yo no estoy al tanto Yo soy el contador Yo soy el que El que está revisando el dinero Lo que se gasta Entonces, estoy viendo Que le pagaron a gente Para que estuviera lejos De los puertos Y que no le hicieran Que hicieran caso omiso De las cosas que iban a llegar No sé qué ¿Qué es lo que es tan importante? Y no sé qué Entonces, y de hecho le dice Tenemos que cuidarnos Nuestras espaldas Le dice Leland a Nobu Y él le dice No, cada quien se cuida por sí mismo Y se queda solo Leland Y va a El Murdo Y lo Y lo agarra Y le dice ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que viene? Y no sé qué Dime Y no sé qué Y el tipo no le dice Y cuando ya le iba a pegar Todo esto Empieza a escuchar Como un bastón Que se mueve Y se queda así atento Y entonces Leland le pone Uno de estos aparatos Que los electrifica Y entonces se queda en el suelo Él se mete en el carro Y se va Y entonces es un tipo Como un bastón Como un ciego pues Entonces dice ¿Qué haces ahí? Párate No te vas a parar Y ahí empiezan unos recuerdos Resulta ser Que cuando Murdo que era niño Estaba en un orfanato Y estaba como Volviéndose loco Por los ruidos Por todo lo que escuchaba Y la La madre superior Estaba Eh Preocupada Y de alguna manera Era contacto a este señor Que se hace llamar Stick Precisamente Para que lo ayudara Porque es un viejo ciego pues Y entonces le empieza a ayudar Diciéndole ¿Qué es lo que ves? No sé qué ¿Qué está haciendo ese perro? ¿Qué sabor tiene este helado? Es una descripción del helado ridículo O sea Hasta Hasta logran Saber Que el tipo Que les puso el helado Tenía tierra en las manos O sea De todo Y entonces Después de ahí Empiezan a A entrenar Peleando Y eso Pero él se encariña Con Con un stick Y entonces Eh Le había hecho un Brazalete con el Con El papel del helado Que Que él le había dado la primera vez Y se lo dio Y él lo aplastó Él dijo No yo creo que Eh Estaba equivocado Estaba pidiendo mucho de ti Me voy Y al parecer Se fue Y no volvió en 20 años Que es ahora Cuando está volviendo Y entonces Le dice Oye, has vuelto Le dice ¿Volviste a esta ciudad? Eh Una porquería En 5 minutos Que me fui Y dice Pero si te fuiste por 20 años No sé qué Y bueno El caso es que Él le reclama Stick De que Murlock no No mata Y es que no Que si lo tienes que hacer No sé qué Pero hay una misión Vamos a ver Un Black Sky Un cielo negro Tenemos que acabar con eso Ok Y entonces Murlock Eh Tú Le dice Tú vas a A reducir A la cantidad de gente Y yo voy a acabar con Black Sky Ok Bueno, pero me prometes Que no vas a matar a nadie Ok Está bien El caso es Que cuando llega Él empieza A tumbar A varios de los Japoneses Que están por ahí Y Cuando abren el container Que venía con el Black Sky Resulta que es un niño Que estaba amarrado Este Murlock Se impresiona Y el otro Lanza una flecha Pero Murlock La detiene Y sigue peleando ahí Y después Cuando llega a la casa Está ahí Stick Y empieza a formarle un rollo De por qué Iba a matar al muchachito Si él dijo que no iba a matar Es que eso no era un niño Claro que era un niño No, si hubieses escuchado bien Te hubieses dado cuenta Ese no es un niño Bueno, no sabemos qué es lo que es Pero supuestamente ya lo mató Dijo que después siguió al carro Donde él se montó Y que le puso una flecha en el corazón Y lo mató Eso es lo que dijo Stick Pero eso no se vio Así que Vamos a ver Después se ve Stick Hablando con otro tipo Como si fuera su maestro También ahí Con un humo Y una cosa Y él está preguntando ¿Tú crees que él va a estar preparado? Dice No lo sé Para lo que viene Para cuando se abran las puertas Dice No sé qué será eso Pero supuestamente Que se está preparado Y pasar una parte Con Con Karen Page Averiguando Con Con la señora Esta latina Sobre cuál es la empresa Que la Que le estaba fustigando Que Que tenía los obreros Y todo eso Y tratando de averiguar Con este periodista Que fue lo que pasó Y todas las conexiones Y entonces Cuando ella sale De la casa La atacan unos tipos Y Foggy aparece ahí Y le ayuda Y después van Foggy Y Karen A donde el periodista Y él Y él le enseña Las conexiones Que él tiene De toda la gente Que está metida En ese rollo Para tratar de De dilucidar Que es lo que está pasando No hay que pasar por ahí Porque se están metiendo En una cosa En camisa once varas Como dicen Dejen sus comentarios abajo Para ver qué les pareció Este capítulo Díganme qué capítulo Que sería Quieren que les comente Suscríbanse Y dejen su like Hasta luego